ser tóxico y malvado, y Carlos es un bondadoso y generoso millennial, como corresponde al cliché de cada una de nuestras generaciones, y aquí me gustaría interpelarte a propósito de esto. Yo percibo, desde mi genexitud, que tu generación siente que la literatura debería de ser edificante, es decir, que la literatura debería de modelar comportamientos morales deseables, es decir, uno debería de salir de ahí casi con una enseñanza moral, y a mi generación, y a las generaciones que la anteceden, ayer estuve en una reunión con gente de mi generación muy mortificada por el asunto, pues nos preocupa enormemente esto, porque lo que sentimos es que al revés, que la literatura tiene que plantear cosas terribles, complejas, desgraciadas, maladadas, y que eso es lo que le hace emocionante, y eso es lo que, digamos, hace que cuando está leyendo uno un relato de aventuras... ¡Gracias por ver el video!